Buenos días, amada familia. Que la presencia de Dios inunde sus corazones de gozo, paz y esperanza. Estamos listos para comenzar CDF Niños Online. Llama a los pequeños de la casa para dar inicio a esta gran aventura. Hola niños, ¿quieren divertirse? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! ¡Eso, muy bien! ¿Cuántos quieren que nuestra ruleta empiece a girar? Ya sabes lo que debes hacer. A la cuenta de tres, dar un aplauso muy fuerte. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! El Gran Libro Un día, Jesús contó esta historia. Cierta mañana, un hombre judío estaba de viaje de Jerusalén a Jericó para hacer negocios. Pero a mitad del camino, fue atacado por unos ladrones. Le quitaron todo su dinero y lo golpearon hasta casi matarlo. El pobre judío quedó tirado a un lado del camino. Más tarde, un líder religioso pasó por ahí y vio al hombre en el suelo, pero no lo ayudó y continuó su viaje. Unos minutos después, un ayudante del templo, un levita, pasó también. Se acercó al herido y lo miró, pero tampoco lo ayudó y se alejó por el camino. El tiempo pasaba, el sol era muy fuerte y los buitres volaban sobre el pobre hombre. Entonces, un samaritano se acercó. En esos tiempos, judíos y samaritanos se llevaban muy mal, pero al verlo sintió compasión por el hombre. Y lo ayudó. Este buen samaritano curó y vendó las heridas del judío con lo que tenía en su bolso. Luego, lo subió sobre su asno y lo llevó a una posada para que descansara y se pudiera recuperar. El samaritano pagó todos los gastos en el lugar para que no le faltara nada al herido. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que debemos ayudar a los demás siempre. ¡Actividad! ¡Buenos días niños! Hoy quiero indicarte la actividad de esta semana. Lo que tú tienes que hacer es descargarte la cartilla de la responsabilidad en el link que aparece aquí abajo. Es como esta. Y lo que tú vas a hacer es poner cada una de las actividades en los cuadritos que tú ves. Y tus papitos tienen que poner un visto cada vez que tú la hagas. La idea de este trabajo es que tú te conviertas en un samaritano para tu hogar. Que ayudes y colabores con las actividades que tenemos en casa. Por ejemplo, puedes poner orar, leer la palabra, tender tu cama. Y cada uno de los días vas a ir llenando lo que tú hiciste. Recuerda, ser responsable es parte de nuestro compromiso con Dios y con nuestros padres. ¡Qué gran aventura acabamos de ver! ¡Qué importante es ayudar a los demás! Recuerda que a los ojos de Dios todos somos iguales y Él nos ha enseñado a amar al prójimo. Así como el buen samaritano que estuvo dispuesto a ayudar de corazón, tú debes tener esa misma actitud de ayudar en tu casa y en todo lugar. Lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas de corazón. Ahora sí, vamos a ir donde el búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. Versículo de la semana Buenos días niños y niñas. Llegó el tiempo de la sabiduría. Hoy el gran libro nos va a enseñar un versículo que nos va a transformar. Mateo 25, 23 Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Recuerda esto, ayudar y servir es un secreto para vivir. Una vez más, Mateo 25, 23 Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Chao niños. Ahora sí niños, ¿qué les parece si oramos juntos? Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque tú eres bueno en todo momento. Padre enséñanos a ser los buenos samaritanos de este tiempo, a ayudar al necesitado, a colaborar en nuestras casas Señor, a poder bendecir a los que hoy no tienen Señor. Hoy queremos que tú nos des un corazón de carne, que sienta compasión por aquellos que están pasando por un tiempo difícil. Padre, así como tú nos amaste desde el inicio y nos has amado, hoy decidimos también Padre, amar al prójimo de corazón. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bien la pasamos hoy. Recuerda que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo de corazón. Nos vemos la próxima semana para una gran aventura. Chao niños y que Dios les bendiga.